Bueno, hablando de fotos, tenemos otra de hace instantes, nada más. Hace instantes, ¿acaso la foto política del día? Claro. El ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juanesquian. Se lo ve bastante distendido, diría yo, si uno tuviese que hacer un análisis. Claro, también hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Que el ingreso a las cámaras de los fotógrafos es el comienzo. Si vos le sacás fotos, después viene la discusión en serio, así que habrá que ver cómo viene. La discusión tiene que ver de plata, la plata que le debe la Nación, el ANSES, concretamente, entre otras cosas, a la caja de jubilaciones. Obras en construcción, planes de trabajo, coparticipación, los fondos comprometidos para comprobar el transporte interurbano. Claro, subsidio para el transporte, finalmente, que quede todo claro. La decisión también del gobernador de insistir con un crédito para culminar obras, crédito que sería tomado en dólares, pese a que desde el gobierno nacional piden a los gobiernos provinciales que no tomen deuda en dólares. Y la decisión también del gobierno de Córdoba de seguir cumpliendo, de seguir pagando algunas de sus deudas, a diferencia de otras gobernaciones, por ejemplo, la de Buenos Aires, que ha declarado que no puede pagar la abultada deuda. Creo que se le ha servido también que finalmente saliera la audiencia hoy, porque en el día de ayer, el gobierno de la provincia, ante la Bolsa, confirmó que va a afrontar los pagos tal cual como los vencimientos, tal cual como estaban previstos, que es para la primera semana de febrero, en tanto que Kicillof acaba de confirmar durante la mañana que es imposible que pueda pagar esa cuota de vencimiento en los próximos días, también en febrero, la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estos dijeron, bueno, este no va a manguear como Kicillof, en todo caso, lo recibamos. Ha demorado más de un mes. Eso es, completas ya las reuniones con los gobernadores. Se reunieron con todos los gobernadores. Así es. Habrá que ver qué pasa. ¿Pasarán facturas de su posición en la campaña electoral? Sin duda, si no, no hubiera sido el último a recibirlo. Aunque Guado de Pedro, antes de ayer, dijo, los últimos son los mejores. Sí, y Guado de Pedro ocupa la cartera esencial y, digamos, el Ministerio del Interior es la cartera política por excelencia. Guado de Pedro ya... Que lleva la relación con todos los gobiernos provinciales. Así que... Acordate vos que la estrategia, al menos en campaña, y lo vine haciendo en los primeros días de su gestión, de Alberto Fernández, es que dijo, no va a ser un presidente, sino será un presidente con todos los gobernadores quienes van a manejar el país. Habrá que ver las conclusiones, por de pronto, en una primera mirada y en una primera... Arriesga uno una hipótesis, seguramente esto será formal. Habrá que ver qué pasa y, fundamentalmente, cómo se define la situación del país una vez que se afronten los compromisos por la ley. Bueno, esperemos que sea positivo para Córdoba. Esperemos. Muchas gracias, Luis.